En diferentes medios locales y nacionales ha circulado la desaparición de la menor de 17 años, Nicole Tejada Frías, que desde el pasado 31 de diciembre salió y hasta el momento se desconoce su paradero. La abuela de la menor ofrece detalles en torno al caso. Mi niña desapareció el día primero, como a las 8 de la noche. Pues bien, entonces me dijeron que la montaron en un carro blanco. Estos tres jóvenes que están apresados, jazz, la conocían bastante. A ella, el morenito, Joel, la conoce muy bien desde niñita. Mi niña tiene 17 años y la montaron entre medio de strong y blues. La montaron, vieron personas, me dijeron que la había montado. En tanto que Perla Maciel Frías Hilario, madre de la menor, tiene la esperanza de encontrar a su hija y que las autoridades hagan su trabajo. Es esperante, no sé nada de ella. No sé nada, no tengo directamente ninguna pista de ella, no sé. Toda una estela de humo en torno al caso. Llevamos varios días intentando localizar a Ricardo Frías, padre de la menor desaparecida, quien se niega a ofrecer declaraciones a los medios. Logramos solamente obtener una llamada vía telefónica. Yo no he dado la mía todavía en el cuartel. Yo no he dado el cuartel, la que ha ido la madre, la abuela, la mía, mi clima, mi madre, toda la familia. Yo he estado investigando más profundo. Y la última información me dieron fue lo que le dije que la habían llevado el muchacho a la cabaña y esa cosa. Entonces, ya que tengo un poco ya de prueba y hay que dar mi declaración, no quería hablar por hablar. La ruta pede de tiempos. Ayer en una declaración, la familia lo acusa a usted y dice que usted sabe. Ah, informaron eso como los 3, 4 días de que la niña estaba desaparecida. La niña no vive conmigo. Lo que pasa es que ellos andan violentos, amenazando. Los mismos muchachos que están detenidos fueron amenazarlos y yo no estoy de acuerdo con la violencia. Yo no estoy de acuerdo con eso y yo mantengo bajo perfil y quiero y quiero y están investigando con toda mis amistaderas redes y buscando información lo más que pueda. Todavía yo no he dado mi declaración, pero ya que tengo pruebas suficientes, ya estoy de acuerdo. Luego de varios días donde familiares de la menor esperaban la presencia del padre de esta, hoy Ricardo Frías acudió al Comando Noreste de la Policía Nacional, donde fue interrogado y posteriormente detenido para las investigaciones. NTN, Giovanni Paulino